hola creadores cómo están les saluda luis y bienvenidos a un nuevo vídeo y fíjense que tengo que contarles de que tengo a una gallina al gallo gallina enfermito está como con catarro con gripe está triste y no quiere comer desde el día de ayer está así ya le ayer le di su primera dosis de su antibiótico pobrecita porque hoy sí se escucha peor que ayer como abre su pico y bueno anoche la escuché toda la noche hacer como un ronquido no sé si se escucha aquí ahorita pero hace como un ronquido no sé si lo vamos a poder escuchar pero hace como un ronquido ahí está escuchen como hace y la verdad es que toda la noche ya se cruzó para allá yo decía porque estas gallinas están acá con el otro gallo vean aquí están todas casi que si es porque ahí se está está abierto ya se cruzó ya para allá entonces le voy a dar su medicamento ojalá espero se le pase alguno le desinyectan en la pechuga algo pues yo lo que lo voy a hacer es una toma con jeringa en el pico lo que pasa es que estamos en la temporada de frío casi nunca se me enferman no sé realmente no sé por qué este año se me han estado formando tanto incluso incluso esto es que no se me enfermaba pero estamos en la temporada de frío y supongo que es por eso entonces ahorita le voy a dar su medicamento y esperamos que en un par de días pues ya está mejor pero pero hoy se me preocupa porque se escucha ese ruido como que tuviera bastante flema la pobrecita o el pobrecito porque es un gallo gallina bueno les comento que ya me di cuenta quién es la gallina que pone y es la gallina negrita la negrita la que está poniendo bueno de hecho creo que son las dos las que están poniendo porque ya recogí dos huevos y eran dos huevos distintos a los que ya recogido siempre bueno uno ya reconoce los huevos de cada gallina y pues éstos eran pequeños y eran distintos entonces yo pienso que ya la blanquita está poniendo pero la primera que puso pues como les había dicho en el anterior vídeo fue la gallina negrita entre otras cosas pues la gallinita está aún sigue enferma aún sigue mala vean ustedes ya es el tercer día de su tratamiento ya le di hasta limón ya le metió una pluma para sacarle las flemas y sigue un poquito mala afortunadamente pues no está tan triste está comiendo un poquito entonces eso la mantiene todavía igual pues como les digo ya les di su tratamiento y espero que pueda ella recuperarse poco a poco aunque no hoy pues no la veo tan mal como la había visto en días anteriores pero pues no creo que se vaya a morir hermano yo no creo eso no considero eso yo considero que ya el antibiótico está haciendo efecto y pues eso es cuestión de días para que ella esté nuevamente normal fíjense que también esta gallinita la peluquita ya empezó a poner le tengo que hacer su nido por cierto porque no tiene nido ya empezó a poner el día de hace dos días recogí un huevo de ella no yo supongo que está poniendo por gordura porque no creo que el gallito la haya machucado o la haya encastado entonces ahí está ya queriendo poner otro huevo sería su segundo huevo tenía alrededor de unos 4 meses sin poner desde que la cambié hasta acá les había dicho que esta gallina estaba con un gallo grande los cuellos que les muestro yo al principio les muestro en los otros videos pero la lastimaban demasiado entonces la saqué de ahí porque ella es muy pequeña y los gallos son demasiado grandes la saqué de ahí y la traje para acá y desde entonces no la había puesto y ahora pues ya ya está poniendo nuevamente que bueno me pensé que no la iba a poner pero pues yo supongo que esos huevos no están fértiles solo han de ser huevos o han de ser huevos de gordura ya le improvisé un nido a ver si se mete como que se quiere meter pero ahí está le puse una cubeta para mientras porque ya es tarde tengo que ir a trabajar entonces después le voy a acomodar bien el nido ojalá y ponga ahí el primer huevo que puso lo puso afuera en la lámina de igual forma yo sé que va a poner acá mismo pero espero que se sienta un poquito más cómoda ojalá y ponga en ese lugar yo no me he dado cuenta que la gallina blanquita está poniendo aquí adentro acá tengo las cosas y está poniendo adentro de la casa no me he dado cuenta yo que estaba poniendo la gallina blanquita yo pensé que estaba poniendo allá afuera pero se sale de corral para poner aquí adentro en este casco que está aquí aquí se os unido la gallina ya lleva tres huevos y yo no me he dado cuenta hasta ahorita que escuché un ruido acá y vine a ver y me di cuenta que estaba la gallina acá la gallina blanquita vean con la sorpresa que me encontré hace un ratito que vine a ver esta gallina la cafecita es la que estaba en el corralito que yo hice y vean los pollitos que tiene son los pollitos de la gallina blanquita la gallina blanquita está ahí arriba y ella tiene el negrito que es de la gallina blanquita bueno los dos negritos están con ella y sus pollitos están en el corral en el corral que está acá les voy a mostrar ahí está la gallina cafecita que había dejado yo encerrada aquí con los pollitos se cruzó y se metió en la casa y los pollitos los están acá vean ustedes aquí están los pollitos solitos aquí están los tres pollitos y su mamá yo voy a tener que voy a tener que sacarla de ahí porque ella tiene que estar aquí con sus hijos por el frío y no allá la voy a sacar ahorita y para así meterla acá mismo la lloro bueno vean ya me metí a sacarlas pero esta es la mamá de los pollitos que tiene esta tan bonita ella calentando los pollitos que no le pertenecen ahí están los pollitos por cierto este pollito está enfermito le salió viruela con su piquito no sé si pueden ver ustedes ahí el puntito negrito que se le ve es viruela y afortunadamente pues no no es tan grave o sea no 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 se ha muerto el pollito ahí está todavía entonces ahorita voy a cambiar a la gallina porque la gallina no tiene que estar aquí vean mejor se los metí aquí pero estáis viendo que la blanca le está pegando a los pollitos entonces creo que mejor se los voy a quitar los voy a meter otra vez de nuevo los quería dejar aquí a todos juntos vean ahí están ahí están miren miren como tenía todos los pollitos con ella los pollitos de la gallina blanca de ella ella si les pega en cambio ella no les está pegando entonces creo que mejor los voy a dejar otra vez en su lugar o arbitra que el día de mañana vaya una guerra aquí pero ellos son hermanitos todos ellos bueno me dijeron casi el mismo día solo que como ustedes ya vieron cada gallina tiene sus pollitos y ya saben si les gusta el video pueden suscribirse al canal comentar sobre todo y apoyarme de esa forma para poder seguir llevando más contenido nos vemos en un próximo video hasta luego un próximo video Gracias.